Hola, buenas tardes a todos. Buenos días, la verdad que ya no sé ni la hora que es. Soy Antonio Martínez, vengo de la Universidad Politécnica de Valencia, soy investigador y profesor asociado en la misma universidad, así que todo este mundo de la divulgación reconozco que me queda un poco lejos, pero es fascinante. Vengo a hablaros del uso que hacen los hospitales, de la presencia de los hospitales en las redes sociales, algo que para aquí es común, todos conocéis las redes sociales, pero lamentablemente os tengo que poner el contexto de los hospitales. Y es que casi todas las ponencias, casi todos los seminarios que se hacen empiezan con este dibujo, pero con el apague sus móviles. Es bastante… pone un contexto porque hay una reticencia muy, muy grande a las redes sociales, como vamos a ver ahora, en el mundo sanitario, no solo a nivel asistencial, pero también a nivel de investigación. Así que, por favor, os pido que difundáis, que digáis dónde estáis, qué estáis haciendo, incluso qué opináis de aquello que estáis viendo, para ver si conseguimos atraer a esa marea que se resiste a día de hoy. Todos estos son grandes conocidos para vosotros. Estas redes sociales se fundaron aproximadamente hace unos 12, 14 años. Y vamos a intentar hacer un ejercicio de retrospección. Vamos allá a 2010, 2011, más o menos. Seguro que casi todos de aquí ya teníais cuentas en estas redes sociales. Era el año que España ganó el Mundial, el Waka Waka, etcétera. Todos estabais… lo recordaréis, seguro que compartíais posts, etcétera. Veíais vídeos en YouTube. ¿Pero qué pasaba con los hospitales en 2011? La verdad es que me cuesta mostrar esto, pero es una estadística arrolladora. Solo 44 de los casi 800 hospitales que hay en España tenían redes sociales, el 5,5%. Seis años después, ¿qué creéis que ha ocurrido? La revolución, las tecnologías, todo eso accesible, abrirse una cuenta en estas redes sociales es gratuito. Pues en 2017, lamentablemente, o bueno, o afortunadamente, la verdad es que según cómo se mire, solo el 33% de los hospitales estaban en alguna red social. Hay casos y casos. Hay quien está en las redes sociales simplemente por estar y ofrecer información mínima y hay los que las utilizan potencialmente. Vamos a ver ahora qué ha pasado. Pero entonces, entre estos seis años, ¿cómo hemos obtenido esta información? Pues gracias al Observatorio Permanente de las TIC en Salud. Es un proyecto que se financió inicialmente gracias al Ministerio de Economía y Competitividad. Fue un proyecto que duró un año y, afortunadamente, a partir de 2011, varias empresas del sector, sobre todo de las TIC en salud, se interesaron por él y lo han financiado. Así que este proyecto sí que está financiado. No nos pagan por divulgar, pero sí por analizar qué se está haciendo a nivel de divulgación en las redes sociales, a nivel sanitario, asistencial y a nivel científico. Este observatorio lo que hace es acceder de manera sistemática y automatizada a los perfiles de las redes sociales que le indicamos nosotros, obviamente aquellas que obedecen a un perfil institucional de algún hospital y cogen datos de manera automática y los almacenan en una base de datos cada día, de manera que podemos monitorizar con una granularidad muy, muy, muy precisa cómo evolucionan, qué contenido ponen en las redes sociales, cuál es el impacto que genera este contenido que ponen, incluso si generan seguidores o pierden seguidores, según en los contenidos que van mostrando. La foto a final del año pasado, la verdad es que no es muy halagüeña, como he comentado, de los 787 hospitales que hay oficiales, según el catálogo de hospitales del Ministerio de Sanidad, solo 170 tienen Twitter y 143 tienen una página de Facebook y muchas veces no se correla. 114 tienen página en YouTube, tienen un perfil en YouTube y lo que es más alarmante, solo 464 tienen página web oficial. O sea, ¿quién no está en Internet? Aunque sea una web 1.0, pues hay muchísimos hospitales, más de 300, que todavía no tienen estas webs. Entonces, analizamos estos datos durante todo este periodo de tiempo, analizamos cómo evolucionaban y qué hacían los hospitales, partiendo de una división básica entre hospitales, financiación privada y financiación pública. Estoy hablando de financiación privada 100%, no propiedad pública con gestión privada. Es todo lo que sea privado 100% comparado contra la gestión pública. Y aquí vemos los resultados. Veo que, bueno, he visto a lo largo de hoy que hablamos de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, incluso YouTube, sin segmentar. Y es muy, muy importante segmentar, porque como vamos a ver ahora, los comportamientos son totalmente distintos en función de la red, según el tipo de usuario y los contenidos que se vuelcan. En Facebook vemos que la tendencia es monótona creciente. Quiere decir que cada año se van creando un número más o menos similar, oscila muy poco, de páginas nuevas en Facebook. Mientras que los seguidores sí que siguen una tendencia exponencial, lo cual quiere decir que está empezando a despegar, sobre todo a partir de 2013-2014 despega y exponencialmente crece, y con lo cual en los próximos años esperamos que el número de seguidores en páginas de Facebook de hospitales crezcan. Pero cuando hacemos la división entre el tipo de financiación del hospital, sí que se observa que los hospitales privados están mucho más presentes en Facebook que los públicos. Y por ende, los seguidores en hospitales privados también son bastante mayores que los públicos. Esto se puede ver principalmente al tipo de contenido que publican. Si analizamos Twitter, la tendencia es totalmente contraria. Vemos que aquí la presencia sí que es exponencial, la presencia y el número de seguidores que van captando estos perfiles, pero sí que se observa que hay una diferencia estadísticamente significativa entre el tipo de financiación que reciben estos hospitales, con lo cual llegamos a pensar que los hospitales públicos sí que tienen las campañas de comunicación y divulgación más centradas en Twitter que en Facebook. Y además son efectivas, porque el número de seguidores que captan muestra una diferencia estadísticamente significativa mejor que respecto a los privados. ¿Y qué hay de YouTube? YouTube sigue estructuras monótonas crecientes, tanto en número de páginas publicadas como en los vídeos subidos, y aquí sí que ganan los hospitales privados por goleada. Este es el panorama que tenemos ahora. Hay que saber de dónde venimos para ver a dónde vamos a ir y, sobre todo, hacer la radiografía de este momento, porque esto en los próximos años seguro que va a cambiar y esperemos que para bien. Y es que los hospitales, como vemos, tienen muy baja presencia. El modelo de comunicación en estos hospitales es muy arcano. Se centra básicamente en notas de prensa, en pósters, en ambulatorios, etcétera, y no utilizan todo el potencial que pueden utilizar para comunicar tanto problemas asistenciales, campañas de vacunación, alertas, incluso empoderamiento de ciudadanos y de pacientes. Incluso vemos que tienen muy baja actividad. De todos estos hospitales que he mostrado, solo cinco, estadísticamente serían outlayers, están por encima de lo que sería la media, la desviación típica de uso. Hacen mucho uso. Están, sobre todo, centrados en Barcelona y en Madrid. Y vemos que la mayoría no utilizan todo su potencial. Y esto es un estancamiento, porque realmente quien no tiene redes sociales es porque no quiere. Y los gabinetes de comunicación de los hospitales tienen bastantes recursos para hacer gran camino en esto. Pero, bueno, no quiero dejar un mal sabor de boca porque he hablado de páginas web, de perfiles institucionales, pero, por suerte, los profesionales al final están haciendo los deberes que deberían hacer los hospitales. Os pongo el caso de Dani Rollo, que es el jefe de celadores del Hospital Universitario de La Fe. Tiene diabetes y vio que las personas que tienen diabetes necesitan un monitor continuo de glucosa para ir monitorizándose. Y vio que era muy, muy, muy complejo entender cómo funciona e incluso utilizarlo. Y creó el primer curso de medición continua de glucosa en Twitter. Algo tan complejo de entender el funcionamiento y de utilizar. Él trajo ponentes de gran nivel, un catedrático de la Politécnica centrado en parques artificial, empresarios centrados también en la divulgación, sobre todo en la comercialización de estos dispositivos, médicos, endocrinólogos, etcétera. Los puso de acuerdo para hacer minicursos y, en menos de 120 caracteres, explicar cómo funcionaba esto. La verdad es que ha ido muy, muy bien y es un tipo de divulgación que hay que llevar hacia los hospitales. Finalizo ya diciendo, por favor, eso, que tenemos que traer vuestro mundo a los hospitales y a las TIC en salud porque es muy necesario. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta o la posponemos para...? Tenemos una nada más por el tiempo. Luego esa la podemos dejar para el final. Vale. Gracias. Soy Ángela Monasor de Somos Científicos. Te quería preguntar si hay alguna lectura o si tienes alguna hipótesis de por qué los hospitales privados optan por Facebook mientras los públicos tienden a optar por Twitter. ¿Quizás sus objetivos son diferentes? Sí. Creo que está más en la financiación que reciben para hacer la campaña. Una campaña en Twitter de comunicación es menos exigente a nivel de recursos y de materiales que Facebook. Sobre todo, no pensemos en el ahora, pensemos en 2010, 2011, 2012. Publicar contenidos multimedia en Twitter era bastante difícil, por no decir imposibles. Se podían poner enlaces, incluso había muchísima limitación. Y es por ello que los hospitales públicos, con menos recursos que los privados en temas de marketing y de comunicación, decidían por iniciar en Twitter y, como veían que tenían buenos resultados, ahí se quedaban. Cambio, los hospitales privados con más masa económica detrás y que podían diversificar y hacer campañas específicas para colocar contenidos multimedia, incluso las entrevistas que han ido saliendo últimamente, etcétera, en estas redes sociales. Bueno, muchísimas gracias. Genial, gracias.